Cuando Dios te está escuchando, y sabes tus pensamientos, tú no te vas a poder esconder de Dios, tú no vas a poder huir de Dios, tú no te vas a poder meter en ninguna cueva porque Dios te está mirando, Dios te está escuchando. Y cuando el Señor me habló, me habló directo, me dijo la primera, y sabes tú si de aquí sales con vida, yo me quedé como si nada. Lo dijo la segunda vez, allá se levantó un hermano allá y dijo, un gringo y dice, I'm the one that when Jesus is Christ in my heart. Ella se levantó, yo soy el que quiero a Jesús en mi corazón. Yo dije, yo dije, ah, das na' sonido, esto no era para mí. Pero cuando el Señor lo dijo por tercera vez, que usó el pastor con una voz de trompeta, mi cuerpo se empeñeció. Mi cuerpo se murió. Y cuando yo me levanto, yo siento que un peso grande sale de mi espalda. Y al salir del peso grande, la iglesia era dalguísima. Y cuando yo abro mis ojos, que por primera vez, yo lloro. ¿Yo no lloraba? Yo lloré. Cuando abrí mis ojos, estaba en el altar llorando como un niño, agarrado de las manos de mi esposa y de mis hijas. Cuando Dios quiera hacer algo, Dios lo va a hacer. Guste o no te guste. Y en ese mismo momento, el Señor me llamó a mí en el ministerio. Salí a pastorear al año y medio, a pastorear. Abrí mi primera iglesia en Bryant, Texas. A tres horas de distancia de Houston. ¿Qué quiero decir de esa iglesia? El Señor viene a un plan y tiene un plan y lo va a ejecutar. Lamentablemente, la juventud hoy en día, lo que se pasa es mirando pornografía. La juventud hoy en día, lo que se pasa es escuchando música que no iba a ir escuchando. Ayer escuché una que estaba terrible la música. Y yo decía, qué basura más grande yo estoy escuchando. De allá que si la mujer... Una canción destruyendo la moral de la mujer. Yo le dije a mi esposa, va. En verdad, el diablo está tomando control de nuestra juventud. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo para que Dios haga un mirar de nuestra juventud? En nuestra juventud, que sean jóvenes verdaderamente hechos y derechos. Jóvenes que verdaderamente se cuiden delante del Señor. Jóvenes que den el testimonio de la bendición, de la unción que tienen de parte de Dios. Jóvenes que puedan decir, yo soy ese tipo de joven. Un joven derecho, un joven espíritu, un joven con poder y autoridad. Hoy en día, hoy en día, podemos ver que estamos metidos en un hoyo. No podemos salir de él. No podemos salir o despertar de la pesadilla que estamos teniendo. Cuando empezamos a mirar cómo está nuestra condición con Dios. Yo te voy a hacer esta pregunta y si el señor viniera en este momento, ¿tú te irías con Dios? Si el señor viniera ahora, en este preciso momento, ¿tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Tú estás trabajando conforme a la voluntad de Dios? Si el señor viniera en estos momentos, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida, tu caminar, tu andar con el Señor? No es cuestión de decir, oh, yo le sirvo al Señor. Oh, yo soy el líder de esto, el líder de aquello. Es cuestión de cómo tú estás íntegro con el Señor. Cuando tú estás encerrado en tu oficina, en tu habitación, en tu frente al computador. Señor, ¿tú cómo tú estás con Dios? ¿Cómo? Tú te puedes parar delante del Señor y decirle al Señor, Señor, yo tengo un corazón limpio. Hoy en día estamos viendo que la iglesia cada día se está poniendo peor y peor, porque se va a poner peor y peor y peor en servir al Señor en algunos lugares. Estamos viendo cómo hoy en día hay iglesias que permiten que personas que no están ni casadas, que solamente conviven, tomen puesto dentro de nuestras iglesias. Y estando ellos, viviendo juntos, sin casarse. Y todavía estas son las que se llaman con el Señor. Tenemos que ver iglesia, que Dios nos mandó a ser limpios de corazón, ser estrictos, ser firmes, ser finos, ser una persona fina delante del Señor. Señor, no sé lo mismo cuando estábamos en el mundo. ¿A quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a engañar si cuando el Señor venga, a quién vamos a engañar? Y Dios dándole la victoria, y Dios prometiéndole bendiciones, y Dios hablándole que vienen cosas grandes, y dándole que vaya una bendición para ti. Y nosotros con los brazos cruzados, esperando a ver si vienen porque un pie es ofrecer a su vez. No estamos a veces en hacer nada para servirle a Dios. Solamente queremos agarrar las bendiciones. Solamente queremos agarrar lo que nos convenga de parte de Dios. Lo demás no. El mundo está bonito, sí, el mundo está bonito. Lo que está bueno es el pecado que está allá afuera. Yo estuve dando una conferencia el jueves, el viernes, en Aguada. Sobre Facebook, sobre Twitter, sobre las redes sociales, espada de doble filo. Yo tengo Twitter, yo tengo Facebook. Y yo lo uso de grande, yo lo uso para evangelizar. Yo pongo los videos de mi campaña. Yo pongo los videos de milagros, de sanidad y de todo tipo de clases. Yo pongo cosas que pasan, pero yo no pongo mis cosas personales. Eso no le importa a nadie. Y la TV en Facebook es, oh, estoy bañándome. Bueno, por lo menos me hice reír. Oh, voy a comerme un steak. ¿Quién me invita? Te van a decir, sí, yo te invito. Y esto anda por el YouTube muy viejo. Oh, yo, me compré unos, uno, cuando salieron los tenis, los nines nuevos, los jordan, los jordan. Facebook se infectó de, yo tengo los jordan. Yo pagué 400 dólares. Yo pagué 300 por los míos. Yo dije, ¿y por qué tú pagaste menos? Toda la conversación era de eso, aún de cristianos.